No más entras a la puerta del baile Y ya vienes buscando a alguien que te hable Quieres enamorar a todo el mundo Carita de ángel corazón, quién sabe Me miras, me sonrías y me haces ojos Me mandando un beso a tus labios rojos Te sientas y a la vez cruzas la pierna Eres la más coqueta de esta fiesta ¿Cómo llegas coqueteando, ingrata? Si sigues coqueteando de ese modo Mira de mis acciones no respondo Mi corazón es muy enamorado Me dicen que esa no vaina esa podón No me mires así coqueta Ya no bailes así coqueta No te muevas así coqueta No te sientes así coqueta No me mires así coqueta Ya no bailes así coqueta No te muevas así coqueta No te sientes así coqueta Y sigues coqueteando de ese modo Si sigues coqueteando de ese modo Mira de mis acciones no respondo Mi corazón es muy enamorado Me dicen que esa no vaina esa podón No me mires así coqueta Ya no bailes así coqueta Ya no bailes así coqueta No te muevas así coqueta No te sientes así coqueta No me mires así coqueta Ya no bailes así coqueta No te muevas así coqueta No te muevas así coqueta No te sientes así coqueta No me mires así coqueta Ya no bailes así coqueta No te muevas así coqueta No te sientes así coqueta No te sientes así coqueta